El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, propone en el capítulo sobre seguridad en su programa crear un grupo especial conjunto con integrantes de distintas fuerzas y organismos del Estado para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Esta propuesta fue criticada días atrás en un spot por la precandidata frenamplista, Carolina Cose. Le aviso que son gobierno y si quieren hacer algo que lo hagan ahora, dijo concretamente. Vamos a estar hablando de esta y otras propuestas de Álvaro Delgado, con quien lo asesora en materia de seguridad. Nos referimos a Luis Calabria, exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior. Calabria, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Un gusto siempre estar con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Recién estabas aquí en piso cuando conversábamos con Mariana Pomiez a propósito de que la seguridad sigue siendo la principal preocupación de los uruguayos si nos comparamos con 2019, con valores similares. ¿Qué expectativas tenían cuando asumieron el gobierno? ¿Esperaban que esto pudiera seguir siendo así? A ver, nosotros comprendemos la situación, somos parte de la comunidad obviamente y creo que la gente sabe que este gobierno se esforzó más que el anterior en materia de seguridad, que mejoró los resultados en materia de seguridad y nosotros mismos somos tan exigentes como la ciudadanía en querer seguir mejorando más. Por eso hablamos de un segundo piso de transformaciones que es el eslogan de campaña de Álvaro Delgado, a partir de lo construido. En el caso de la seguridad hubo que hacer más que un primer piso, hubo que recimentar, porque había muchas cosas que iban a contrapelo de la orientación filosófica que nosotros tenemos respecto del delito. Ese fue el cambio al principio de la gestión, pasar de un modelo tolerante e indulgente con el delito a un modelo como definía Jorge Larañaga, donde imperaba la ley y el respeto y el orden. Volver a jerarquizar al policía, pasar a confiar nuevamente en la policía y por eso fue que reabrimos comisarías, le dimos nuevamente importancia a las comisarías y al comisario, habían sido prácticamente desarticuladas porque había desconfianza en la policía. Entonces, cuando nosotros elaboramos el programa de gobierno, definimos tres ejes, las cosas que teníamos que continuar, las cosas que teníamos que mejorar y en qué cosas podíamos innovar. Así se hizo todo el programa con la coordinación general de Agustín Iturralde. Y en el caso particular de seguridad, presentamos algunas innovaciones. Por ejemplo, la réplica del grupo antimafia que llevó adelante Italia y que fue muy exitoso, que algunos países lo están replicando. ¿Podemos explicarlo? En el caso nuestro, sí, es un grupo multifuerza que integra distintas fuerzas del Estado encargadas de la persecución contra, en nuestro caso queremos aplicarlo al narco y al crimen organizado, involucrando desde la policía, obviamente, fuerzas armadas, DGI, BPS, la inteligencia financiera, la UIAF y la SENACLAF, que es la manera de perseguir el dinero, que es en definitiva el objetivo principal que tienen estos grupos criminales, y de esa manera generar elencos estables con capacidad de recolectar información y transformarla en inteligencia criminal y mejorar los resultados, tanto para la lucha contra el crimen organizado como contra el narco. Ahí entra la pregunta de, de alguna forma parecía como una crítica de Cose, ¿no? La medida que esta idea ya está hace algunas semanas, diría meses, arriba de la mesa y que en realidad falta casi un año para que asuma el próximo gobierno, no era algo, porque parece una idea que es principalmente de coordinación, ¿no? Básicamente es un aprendizaje que hemos tenido en todo lo que ha sido el gobierno, no, es la que gobernar es priorizar y también coordinar. ¿Y eso no se podía instrumentar desde ahora? De hecho ya se ha instrumentado y por eso es un camino evolutivo. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, antes se investigaban por zonas en Montevideo. Montevideo tiene cinco zonas, cuatro zonas se reparten en el territorio y las investigaciones de los homicidios se hacían por zona. Esta administración creó el departamento de homicidios, lo centralizó dentro de hechos complejos y lo que resultó fue que se mejoró el nivel de investigación y se mejoraron los resultados. Incluso se trabaja mejor con fiscalía, con equipos estables de cada fiscalía y hemos llegado al 64%, creo, de nivel de esclarecimiento cuando veníamos del 48, 52% en los años anteriores. Este es un camino evolutivo que requiere ley de presupuesto porque supone normativa, supone recursos, supone presupuesto. Por eso es que estamos hablando y lo ha dicho el candidato que va a ser en la ley de presupuesto, va a estar todo esto. Las Fuerzas Armadas que ustedes quieren usar en este grupo antimafia, ¿en qué rol sería? Porque el uso de las Fuerzas Armadas está en debate y hay varios candidatos que proponen distintas soluciones, está la propuesta de Gandini de usarlas directamente en seguridad, está lo de Gurméndez de pasar a la prefectura, creo que es Gurméndez el que quiere usar la prefectura en parte como un superministerio o esta barriera. Es Gurméndez. Es Gurméndez. Bueno, ¿ustedes en qué rol usarían este...? Primero en una mesa de coordinación con las funciones que ya tienen las Fuerzas Armadas. O sea, la vigilancia preliminar de las cárceles y la frontera. Y la frontera. No más que eso. Bueno, también se puede mejorar la interacción a nivel de inteligencia. Gurméndez habla de la incorporación de prefectura. Prefectura trabaja mucho con la policía, cumple funciones policiales, de hecho, como la policía aérea. Yo creo que un camino a explorar es que algunos cometidos que hoy tiene la prefectura que está dentro de la Armada pueden pasar al Ministerio del Interior. Es una discusión para dar en este tiempo posterior a las elecciones internas no necesariamente tenga que pasar toda la prefectura. Pero me parece una idea interesante para explorar. Incluso nosotros la analizamos. Lo de una... Yo participé en Vivir sin Miedo con Jorge Larrañaga y una de las propuestas era crear una Guardia Nacional con militares. Creo que no está dado hoy el consenso político para eso. Yo creo que en el largo plazo, dentro del diseño de la Fuerza de Seguridad de Uruguay, una fuerza con esas características sería deseable. Es una discusión hoy de laboratorio porque no está el consenso político para eso. Voy a tomar lo que te preguntaba Nico para insistirte un poco en esta... Pero tengo más propuestas. Sí, sí, ahora avanzamos, pero me quedé con esta duda. Entiendo lo que tú planteas de que el tema es evolutivo, son las medidas que se pueden ir tomando, incluso con el presupuesto de por medio, pero lo que él te decía es así, falta un año para que asuman las nuevas autoridades en el caso de que fuera Delgado. Y en todo este año... Se vienen haciendo cosas. Bien, pero... Se vienen haciendo cosas. Tenemos, recién lo mirábamos con Mariana, ¿no? La principal preocupación de los uruguayos, casi de la mitad de los uruguayos, es la inseguridad o la seguridad. De acá a dentro de un año, ¿alguna medida es esperable que se tome para tratar de, por ejemplo, atacar el problema de los homicidios, que hoy es el principal problema que hay en cuestiones de seguridad? ¿Hay algún plan definido para eso? Se está trabajando en materia de homicidios y es una de las cuestiones que nosotros destacamos de esta administración, la capacidad de reacción que ha tenido. Yo había traído unos números, no sé si se pueden ver, pero es lo conocido, la baja consolidada de rapiña de burto a vigeato y una reducción de homicidios. ¿Significativa? No. Comparando 2019 con el 2019. Entonces, somos los primeros en exigirnos, los primeros en ser autocríticos, nada más y nada menos que el presidente ha dicho que este es un gran tema, y se han diseñado planes actualmente por el Ministerio y también nosotros estamos trabajando, por ejemplo, este grupo que replica lo que es el modelo antimafia, lo que busca también es desbaratar las bandas. La policía tiene identificada, por ejemplo, en Montevideo, algo así como 45 clanes familiares que administran tres bocas. Hace tiempo eso lo dijo en el Parlamento. Eso lo digo porque salió dentro de una sesión secreta, pero se hizo público, por eso lo destaco. Entonces, la policía tiene identificado, tiene muchas medidas contra esas organizaciones. Nosotros también en el programa queremos aplicar una norma similar al famoso 416 bis del Código Penal italiano, que es modelo en Europa, que es una especie de asociación para delinquir específica para el grupo, en ellos, para el grupo mafioso, en nuestro caso sería para los grupos narcos, elevando las penas y ahí desarticulando lo que son estas bandas. Y de esa manera, reducir su poder en el territorio, reducir la legitimidad que tienen en el territorio, en los barrios, a base de plata, y perseguirles la plata, estrangularles la plata. Ellos tienen que saber que con nosotros van a perder la carga, la libertad y la plata. Pero siguen siendo los mismos 45 grupos familiares que el ministro Geber habló hace años. Yo no estoy actualmente en el ministerio, no sé la evolución que han tenido sobre... En ese momento eran 45 y en esa comisión se detalló todas las medidas de allanamientos, de tensiones que habían existido sobre los grupos. A todos los grupos se les había dado, como dice la policía, o sea, había habido alguna acción judicial sobre ellos. Nosotros sentimos que hay que ir un poco más fuerte ahí y mejorar el trabajo de inteligencia y esa unidad va a permitir mejorar la inteligencia preventiva y represiva para los grupos criminales. No hablo de crimen organizado a ese nivel porque en la zona metropolitana lo que hay básicamente son grupos organizados. Respecto a las cifras de homicidios, solo como dato, porque es una crítica que se hace desde el Frente Amplio, es verdad, si comparamos 2019-2023, en 2019 sigue teniendo un número mayor de delitos, de hecho el récord en homicidios en la historia del país lo tuvimos en 2018 también dentro del gobierno del Frente, lo que se señala desde parte de la oposición es, de todas formas, este quinqueño va a terminar siendo el quinqueño con mayor cantidad de homicidios, teniendo en cuenta además que en el medio estuvo la pandemia y que eso se entiende que influyó en la cantidad de delitos. La pandemia no influyó porque en otros lugares subió el delito. Y, mire, esto es la tendencia si hubiera seguido la política indulgente del Frente Amplio. En vez de 421-2018, acá tenemos homicidio, hubo una baja, hubo una meseta y acá estaríamos con el Frente. 500 homicidios. El pico ese es el anterior de 2017. Yo sé que es contrafáctico, yo sé que me van a decir, bueno, pero es contrafáctico, pero como lo fáctico no sirve, porque yo le muestro los datos a los amigos del Frente Amplio, le muestro los datos que bajamos todos los delitos y igual dicen que estamos peor, entonces voy a lo contrafáctico. Si ellos hubieran seguido gobernando con una política indulgente, débil, contra el narcotráfico, porque transformaron a Uruguay en un país de tránsito, en un país de acopio. Lo transformaron en un país de acopio. Por esa desconfianza que yo decía que tenían en la policía y que cuando asumimos tuvimos que devolver, inyectar desconfianza a la policía nuevamente, habían cerrado las brigadas departamentales de drogas de Montevideo y Canelones, que eran las que se encargaban de la lucha primordial contra las bocas en los barrios. Escuchaba al senador Carrera que la habían desarticulado por corrupción. El razonamiento patológico es que como había corrupción, en vez de extirpar los malos funcionarios, cerraron las unidades. Entonces pusieron a la Brigada Nacional a luchar contra las bocas. Y aparte tenía que luchar contra los distribuidores y el gran narco. No hicieron nada de eso. Y en el 2019 hubo, ustedes recordarán, el decomiso en Hamburgo de 6 toneladas, en diciembre del 2019 estuvo la operación Zagreb, que fueron otras 6 toneladas acá en Uruguay. Y siguieron durante este periodo también, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que ellos dicen que se hizo de acopio Uruguay ahora, ¿no? De todas maneras... Estoy marcando que empezó con ello. Si las unidades que cerró el Frente Amplio en su momento no estaban dando buenos resultados en su actuación, valía la pena por lo menos reflexionar y analizar si deberían de continuar. ¿Y por qué no estaban dando resultados? Bueno, ese ejercicio se tuvo que... ¿Pero lo hicieron? No hicieron porque estuvieran dando mal resultados. Bueno, lo que hicieron fue cambiar de estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? La estrategia fue peor. ¿La estrategia fue concentrar ese trabajo en la Brigada Nacional? Porque proliferaron las bocas en los barros. Tal vez la estrategia por la que cambiaron tampoco dio buenos resultados. Pero el ejercicio decía, esto no está funcionando, hay que cambiarse, hizo. Ana, ninguna de las estrategias que usó el Frente funcionó, porque aumentaron... Esa es otra discusión. No, es un dato. Claro, pero no se le puede recriminar, me parece, que el hecho de que una estrategia y una unidad fue cesada. Pero la cerraron por corrupción. Es como que yo cierre un hospital porque hay un director de hospital corrupto. Lo entiendo. Pero además de la corrupción, los resultados no eran buenos. Entonces, es válido que... Pero no eran buenos porque la política, porque ellos toleraban las bocas, porque nunca lo vieron como problema. Al punto que cuando se hicieron acuerdos en Torre Ejecutiva en el 2016, porque Jorge Larrañá impulsó una batería de proyectos de ley en una Semana Santa y luego Mieres presentó una idea de diálogo. Vas que lo toma. Llegan los acuerdos de Torre Ejecutiva, iban todos los representantes de los partidos a Torre Ejecutiva, se ponían de acuerdo, firmaban, mandaban los proyectos de ley al Parlamento. Los que no votaban los proyectos de ley eran la bancada del Frente. Porque en la bancada del Frente hay sectores predominantes, hoy predominantes, que tienen una visión indulgente con el delito, romántica del delincuente. Creen que el delincuente es alguien que hace una protesta social. Tienen esa visión. Lo han dicho en el Parlamento. Me tocó escucharlo a mí en una interpelación que le hicieron a Heber, que había una clase social que era la que estaba presa, que eran pobres, pero nunca hablan de las víctimas, que las víctimas también son pobres. ¿O a quién le roban? ¿Le roban solo los ricos? Sí, los ricos son los que se pueden cuidar solos. Entonces, cuando pierden la perspectiva de la víctima, cuando se enfocan en las causas sociales para no reprimir, ahí empezaron los problemas y así fueron los problemas que pasamos de 7.000 rapiñas en el 2004 a 30.000 en el... Las causas sociales también son un elemento bastante importante para diagnosticarlo. Sin duda, pero no puede servir de excusa para no hacer lo otro, para no reprimir. Porque en esa discusión del 2016, yo escuchaba a una senadora, connotada senadora de aquel momento, que había sido candidata nada más y nada menos que a presidir el Frente Amplio, decir que las bocas eran poco menos que un negocio familiar. Y es cierto, pero está mal. Porque no es un negocio... Porque cuando se cierra una boca en un barrio, el delito con exo en el barrio desciende, lo tiene estudiado la Jefatura de Policía de Montevideo, entre un 12 y un 23%. No hay delitos para tolerar. Es como lo que pusieron en el programa del Frente Amplio, cuando hablan de desprisionalizar, es liberar gente, o si no es liberar. Bueno, han dicho que no. Pero lo que pasa es que no es verdad eso, porque significa que gente que hoy va a presa, no va a ir presa si ellos ganan. Es eso. ¿O qué otra manera hay? Penas alternativas. Pero es que ya hay penas alternativas. ¿O usted cree que la policía y los fiscales están afuera de las iglesias esperando? O sea que depende del delito que estamos hablando. Pero si todos los días ustedes dan información de que le dieron domiciliaria o libertad de prueba a un rapiñero, y la indignación de la gente la sienten, porque hay 10.000 medidas alternativas. No es verdad que la... Pero eso no lo está haciendo el Frente Amplio, no lo está haciendo el gobierno. No, el gobierno no, es la justicia. Si el gobierno no... Está bien, pero las medidas alternativas... Pero es claro, por ejemplo, algunos casos, ¿no? Las medidas alternativas las custodia el Ministerio del Interior. Hay. El Poder Legislativo fija las leyes y las aplica el Poder Judicial. Lo que le digo, eso está sucediendo hoy, no es de antes ni de mañana. Es un mito que la primera respuesta del Estado sea la cárcel. Porque hay 10.000 medidas alternativas. Hay casos y casos, ¿no? Hay casos y casos. Pero no es verdad que cualquiera vaya a preso por cualquier cosita. A mí me gustaría sacar el foco de lo que fueron las políticas del Frente Amplio, porque de algún modo se laudaron en la elección anterior, ahora tuvo el poder el Partido Nacional. Se laudan en este también. Bueno, pero ahora tenemos que analizar lo que hizo este gobierno. Y usted fue parte en un periodo. Se tomaron una serie de medidas. El Partido Nacional se agravia con el Frente Amplio porque no le reconoce la baja en las rapiñas, por ejemplo, y en los hurtos, digamos. Yo creo que los datos lo muestran y hay que reconocerlo. Es decir, ahí hubo un éxito. Pero hubo un fracaso en los homicidios porque se mantienen igual. Más allá de esa gráfica, se mantienen prácticamente igual. Y también hay un... No sé si llamarlo un agravante, pero es una característica que creo que sí, que es un agravante, que es la violencia también. Hemos visto actos paradigmáticos muy violentos, como este cuádruple homicidio, por ejemplo, muy reciente. Entonces, ¿por qué las medidas que tomaron dieron resultado en el campo de las rapiñas? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el análisis y qué se quiere corregir para que den resultado en el campo de los homicidios? Que es el más grave de todos y es donde no hubo un éxito. Tenemos que aplicar prevención focalizada y trabajar en territorio de mejor manera en inteligencia. Eso lo tenemos asumido. Se está haciendo. No es que no se esté haciendo. Pero no está dando resultado. Pero lo que pasa es que capaz que sin eso que se está haciendo ahora era peor. Yo sé que es difícil medir lo que se evita, pero el esfuerzo de la policía ha sido constante y ha habido reacción que era lo que nosotros le decíamos también al gobierno anterior, a Bonomi, que era quien más tiempo tuvo en el ministerio, no cambiaban las políticas. Porque cuando la Yera dice en el 2018, si seguimos así, somos, no me acuerdo si dijo Guatemala o El Salvador, a la semana fue con Bonomi de la mano y dijo lo contrario. Y era el director de la policía. Y hablan después el Frente, que yo hablo del Frente, porque el Frente repite en el programa lo mismo que hicieron en los 15 años y que fracasó. Los mismos equipos que estaban en el gobierno y fracasaron. Entonces, por eso contrasto. Si van a hacer lo mismo, va a seguir pasando lo que pasó durante 15 años. Ese es el problema. Por eso contrasto con el Frente. ¿Y el Partido Nacional no fracasó? ¿Por qué no dan resultado las tareas que se hacen para frenar, para que bajen los homicidios? Hay que focalizarse en estos grupos. Hay que endurecer algunas penas. Nosotros tenemos previsto eso. Como le decía, esta figura de la Asociación para Delinquir Autónoma. También la persecución sobre el dinero, que es una manera que tiende a legitimarse en el barrio. El propósito nuestro es cuidar el barrio como espacio de convivencia y un espacio cultural. Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Y las hemos hecho. Cuando el Frente me dice las causas sociales, que yo comparto, porque para nosotros la seguridad es convivencia, no es solamente ausencia de crimen, hemos hecho la reforma más importante que ha tenido el país. ¿Algunos artículos de la LUC no bajaron el control sobre el manejo de efectivo posibilitando que el lavado sea más fácil? Eso es falso. Lo que la LUC posibilitó fue operaciones en efectivo. No facilita la operativa. Aumentó el límite. Aumentó el límite que era un reclamo de los escribanos y de muchos centros comerciales. No era que vino un extraterrestre y dijo, hagan esto. En toda la campaña había organizaciones civiles que pedían eso. Pero a su vez, el decreto 379 del 18 que reglamenta la ley de lavado en el artículo 35 y 47 establece cualquier operación que se haga en efectivo tiene lo que se llama debida diligencia intensificada, que es más control. O sea, cualquier operación que se haga en efectivo tiene que tener mayores controles. Entonces no es verdad que hayan disminuido los... Pero hay muy pocas denuncias, ¿no? Y muy poca gente procesada por delitos de lavado. Es cierto. Nosotros estamos proponiendo ahí porque hemos hablado con varios operadores y tenemos dos medidas. Una es la unificación de la Senaclaf con la UIAF para tener centralizado el control de lo que es el sistema financiero y no financiero y mejorar la inteligencia financiera en materia criminal. Y también la protección de los testigos y peritos que declaran en esas causas de lavado. Que hablando con operadores judiciales es una falencia que muchas veces tiene el sistema y que en otros lugares como en Europa se ha aplicado, que es darle una protección extrema al perito que dice Leo Abra con talabando plata, darle garantías. Así que, cuidado Leo. Luis, recién tú hablabas de esta concepción que tiene el Frente Amplio de que le cuesta reprimir o ir por ese enfoque represivo del delito, pero con solo represión todos sabemos que no se alcanza. Me interesa preguntarte primero si tú conoces cómo se distribuye el presupuesto del Ministerio del Interior en el concepto de rehabilitación y de represión actualmente. Sí, ahora no sé los números, pero... Más o menos, en porcentaje. No me acuerdo el porcentaje. Porque es una asimetría bastante grande, ¿no? Sí, por eso proponemos crear el Ministerio de Justicia para que justamente lo que sucede con el Ministerio del Interior es que está focalizado porque las urgencias así lo marcan. En el enfoque represivo. En la prevención y represión. Y la rehabilitación del INR siempre queda relegado. Esa es la realidad. Bien. Entonces planteamos la creación del Ministerio de Justicia y dentro del Ministerio de Justicia va a tener un liderazgo de opinión y también una presencia y hay un compromiso de una inyección presupuestal para la reforma del sistema penitenciario que abarque trabajo y educación, básicamente. Entonces hoy no podemos conocer cuánto destinaría el equipo de Delgado del presupuesto del Ministerio a la rehabilitación. La única cifra que se puso en el programa fue para primera infancia. La única cifra y el único compromiso. En lo demás, al momento de asumir el gobierno, veremos. Pero sí tenemos el compromiso de la orientación de una inyección presupuestal para la... Claro, pero queda flojo eso, ¿no? Primero porque son gobierno y están diciendo que la rehabilitación... No, flojo quedó cuando recibimos 2.000 personas privadas de libertad durmiendo en el piso. Y ahora estamos haciendo... Se está por inaugurar la cárcel en Artigas, hicimos la cárcel en Tacuarembó, se va a hacer la cárcel en 33, se van a hacer 3 cárceles en libertad. Claro, pero seguimos hablando del enfoque represivo. Estamos hablando de que la rehabilitación es importante y no tenemos claro cuánto vamos a invertir en ella. Pero la rehabilitación la tienen que hacer también en la cárcel, porque el 40% trabaja, estudia o trabaja y estudia en las cárceles. Y antes eso no existía. Pero fíjate cómo es una actualidad. Ahora hay una UTU, se inauguró, Ana, una UTU en Santiago Vázquez. ¿Sabés cuántas UTUs había antes? De esta, ninguna. Se inauguró una oficina del MIDE de Santiago Vázquez. ¿Sabés cuántas oficinas del MIDE había dentro de Santiago Vázquez antes que nosotros la pusiéramos? Ninguna. Claro, pero si yo miro los números... Entonces, en 15 años de gobierno del frente, que se llenaron la boca con las causas sociales, no hicieron nada, porque no hicieron la reforma educativa que podía trabajar en las causas sociales, no le hicieron el hospital en el cerro que habla de condiciones de vida, no hicieron las 15 unidades públicas en Casavalle, nada de eso hicieron. Entonces, no tienen legitimidad para hablar después de las causas sociales y la preocupación social. Porque toda la periferia de Montevideo, y ya termino, toda la periferia de Montevideo no tiene vereda, está lleno de basura, no tiene calle, no tiene iluminación. Y hace 40 años que gobierna Montevideo. Y eso no es el Ministerio del Interior ni el Gobierno Nacional. No, me interesa no perder el foco en la rehabilitación. Porque no está claro lo que se gasta hoy en rehabilitación, sabemos que... No, está claro, yo no lo tengo claro porque no repasé los números. Estuve en la Dirección General y tenía todos los números. Claro, pero si ahora te pregunto cuál es el compromiso de lo que se va a empezar a gastar... No, el compromiso presupuestal... No hay un número fijo. Quiero avanzar, por favor. Si yo veo hoy en la Dinali, tiene poco más de 50 funcionarios trabajando para atender casi 10.000 presos que se liberan por año, casi 30 presos por día, 50 funcionarios, es casi un pensamiento mágico para poder avanzar. ¿Sabés cuántos funcionarios del Ministerio del Interior, me comentaba un colega tuyo, se dedican exclusivamente a tareas de represión? Más de 22.000. Es abismal la diferencia. Y por eso bajaron los delitos. ¿cuál es el compromiso del gobierno? Pero bajaron los delitos, ¿no? ¿Pero es esa la estrategia? O bajaron los delitos. Bueno, eran esos 22.000 que estaban con el frente y los delitos subían. Claro, bueno. No, claro, bueno, no. Los delitos subían. Pasamos de 200 homicidios en el 2004 y entregaron con 400. De 7.000 rapiñas a 30.000 rapiñas. Entonces, no. Pero los homicidios sigue siendo... ¿Lo reconoció el presidente hace... Y yo también los reconozco y estoy diciendo que queremos mejorar y te estoy diciendo las propuestas que tenemos para mejorar? Pero no se ha logrado, ¿no? Pero ellos tampoco lo lograron. Pero no estamos hablando de ellos. Sí, sí, porque estamos en una campaña electoral donde ellos dicen que nosotros fracasamos y hacen carteles. Lo dijo el presidente que han fracasado en el tema de los homicidios. No, no dijo que fracasamos. No hemos podido, dijo él mismo, ¿no? No hemos podido, claro, porque hay una baja que no es significativa. Pero de ahí a fracaso, entonces, ¿qué hizo el frente? Cuando el presidente dice no hemos podido con los homicidios. Quizás una actitud más humilde de todo el sistema, de todo el sistema, de ambos grandes grupos políticos, sería decir, en el tema de homicidios, todos hemos fracasado y busquemos una manera... Estamos buscando una manera. ...de lograr algunos consensos que nos permitan, en lo básico, superar este problema, ¿no? Pero me parece... Firmo, firmo, Leo. Y se hizo un acuerdo el año pasado. ¿Se acuerda? Que fue leal en representación del Frente. La convocatoria de San Julgo. Sí. El acuerdo en realidad no se hizo. No se hizo el acuerdo. ¿Quién no firmó el acuerdo? El Frente Amplio. El Frente Amplio. Y Cabildo Abierto. Cabildo hizo reparos, pero el Frente, que era el que decía que tenía las soluciones, no presentó ninguna propuesta de crimen organizado que dice que es el problema, ni tampoco de homicidio. Entonces, yo no vengo con el discurso autocomplaciente, vengo con un discurso autocrítico, de que quiero mejorar, queremos mejorar, queremos ser mejores. Lo que yo no le puedo conceder al Frente es que me diga y me dé elecciones de seguridad, porque no tienen... Hablando del discurso autocrítico, ¿qué planes tienen o cómo piensan manejar en el próximo periodo de gobierno si Álvaro Delgado es presidente? Evidentemente el problema que además creo que ha quedado de manifiesto en este periodo de gobierno, no digo que no venga de antes, digo que ha habido casos muy explícitos en este periodo de gobierno, de la corrupción policial, los desvíos éticos por parte de integrantes de la policía en una serie de casos muy sonados. No es una serie, ¿no? Es... ¿Cuántos? Tuviste el caso Taroco, ahora hay una investigación dentro de asuntos internos, porque hay una denuncia de policías respecto con un caso lateral del caso Taroco, que era un caso lateral del caso Taroco? 22.000 que había y en realidad son 33.000 funcionarios, me están nombrando uno. Estoy nombrando el caso Taroco, no parece menor el caso Taroco, porque además hay más funcionarios involucrados ahí. Hace poco... Hay investigaciones de fiscalía, pará, déjame terminarlo. Bueno, pero... Me preguntaste cuáles, yo te estoy mencionando. Bien, perfecto. Hay investigaciones de... La batalla con batalla. ¿Eh? La batalla con batalla. No, 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 estoy... Yo digo, hay una serie de casos sonados, me dijiste una serie de cuáles, bueno, te los menciono. Investigaciones de fiscalía y declaraciones de fiscalía o acciones de fiscalía en los cuales queda en evidencia que hay ciertas fricciones con el equipo de trabajo policial. Empezó Fossati cuando le tocó actuar sobre el caso Astesiano al principio del caso. Le pasó a Guiones. Le da la impresión que le está pasando a Sabrina Flores. Sabrina Flores pidió una pericia, una nueva pericia del celular de Astesiano para llegar a las conversaciones con el presidente y parece haber ruido entre lo que se le devolvió del reporte de la policía y en la conversación a la que accedimos a partir del libro de Lucas Silva por lo cual está pidiendo una pericia fuera del país lo cual da la impresión de que hay un problema de confianza con quienes le devolvieron esos informes en la segunda pericia que se había hecho del celular de Astesiano. En el seguimiento a Dala hay coordinación con la policía. En el espionaje a Vergara y Carrera... No hay espionaje a Vergara y Carrera. Hay una persona una persona condenada condenada por cohecho y es mentira. ¿Cuál es la palabra que vos utilizarías? Hubo una persona condenada por cohecho o sea que lo coimearon para que pidiera información de Carrera y Vergara. Que es distinto a confirmar que haya habido espionaje. Que se la pide... Y es una ridiculez es una ridiculez que hace el Frente Amplio que acusa al gobierno de eso porque cuando hacen el paquete ponen en el paquete el espionaje ponen el espionaje de los senadores Carrera y Vergara como si fuera el gobierno. Entonces lo ridículo de pensar es que el gobierno que supuestamente espía pero déjame contestarle al Frente. Pero me está respondiendo a mí y yo hice la pregunta. Bueno, está. Yo lo que digo es en la información que se solicitaba de Carrera y Vergara hay involucramiento de funcionarios policiales. Pero no está confirmado que le hayan dado. No, lo que vos tenés es que Acuña le pide a Astesiano 14 veces la información en un momento se reúnen y deja de pedirle información. Sí, no está en el celular gracias por... Está, pero... Hay una condena de Acuña hay una condena Acuña por eso. Pero no ningún policía que ha cerrado. Lo que digo es Astesiano estaba involucrando la información al punto de que Astesiano y esto lo confirma en Fiscalía Ricardo Martínez actual jefe de la Seguridad Presidencial de que Astesiano le había pedido información y que él le sugirió con quienes hablar uno de ellos es Jorge Berriel o sea dentro del Ministerio del Interior para conseguir la información. O sea, hay policías involucrados en eso que yo entiendo que vos pensás que está mal, ¿no? Que se haya pedido y que se estuviera buscando información de los secretadores de la República. Ahora, si lo hubieran hecho, sí. Pero Ricardo Martínez que está todavía en el gobierno y es jefe de la Seguridad Presidencial confirmó que Astesiano le había pedido información sobre Charles Carrera y que él le dijo cómo conseguirla o con quienes hablar para conseguirla. Pero de ahí a que se haya concretado y Martínez está procesado o formalizado. No, no, Martínez... O sea, no se hizo nada. Martínez, además... Martínez, yo no estoy diciendo que fue un delito de parte de Martínez. Lo que digo es en qué niveles estaba... Correcto. Y Martínez, lo que dice es que fue el presidente el que le dijo a Astesiano y que por eso le pasó la información a Astesiano que era... Martínez lo que dice es que Astesiano dijo que fue el presidente. Sí, sí, sí. Es lo que acabo de decir. En ningún lado está que el presidente esté involucrado de manera directa en nada. Vos me preguntás si Martínez está procesado. En nada, que es la otra gran operación que hace el Frente Amplio que está en una operación de dinamitar la credibilidad del presidente para hacer un dos por uno, para pegarle al presidente y para pegarle a Delgado por la falta de propuestas y de ideas y por el temor a que gane Delgado y después vuelva y gane la calle. Hay una operación dinamita. Pero voy a contestar... Viste que había una lista, ¿no? Voy a contestar... Claro, yo te voy a dar otra. Yo te voy a dar otra. Pero mi pregunta era qué medidas tenían en el programa de gobierno para combatir la corrupción. Fortalecer asuntos internos. Está escrito en el programa. De hecho, ya este gobierno... Pero ¿cuáles son los cambios que tienen que hacer? Este gobierno, por ejemplo, este gobierno... Por ejemplo, van a poner la prima de... Una prima de... No me acuerdo si era del ministro, de quién era la directora de Asuntos Internos. Asuntos Internos tuvo muchos problemas en el gobierno pasado. No vamos a poner parientes. Pero está. No sé si era prima de quién era. Tenía un pariente. Eso es lo primero. Pero vamos a fortalecer asuntos internos y ya lo hemos hecho. Hemos equiparado la dirección de Asuntos Internos que depende del ministro a el director de la policía porque antes estaba en un nivel más bajo y entonces se podía dar un tema de jerarquía de que alguien de menor jerarquía que el director de la policía o de los jefes de policía investigara a los policías. Hoy están equiparados y eso para mí es una medida simbólica y real importante. Y obviamente se ha ampliado el elenco de funcionarios de Asuntos Internos. Se terminó con un atraso administrativo que había de 30.000 expedientes. Lo terminó este director, el actual director de Asuntos Internos, el doctor Martínez Amestoy. y Asuntos Internos es muchas veces felicitado y requerido por fiscalía. O sea, es un equipo muy profesional y nosotros somos y yo soy un gran defensor de la buena policía. El mal policía hay que cortarle la cabeza. Lo que yo no admito es que se generalice y que todos los casos sean porque también hace pocos días formalizaron a un ex jefe de policía de la administración anterior. Fue director de la Republicana y estaba cuando cometió el delito de tráfico de armas, tráfico interno de armas, era jefe de policía de Colonia. Está la causa Moravito, está bastante demorada, que algo pasó ahí. Está la causa González Valencia. No, no con la, sino con los problemas que había por la gente en la Cámara. Se habían sacado las cámaras por orden fiscal. La fiscalía había pedido imágenes y sacaron los aparatos. Raro. Pero sí, está previsto y nosotros somos defensores de la buena policía. No desconfiamos de toda la policía como hace el Frente. ¿No debería haber alguna medida que blindara a la policía de recibir órdenes de jerarquías externas al Ministerio del Interior o pedidos? Puede ser. Ese es un decreto que también lo hizo la administración de Tabaré Vázquez, un decreto del 2006 que pasó, que le dio atribuciones al jefe de la seguridad presidencial que podía requerir información a cualquier autoridad pública o privada. Quizás haya que modificar ese decreto del 2006. ¿No alcanzó con lo que pasó con Aztesiano para verlo modificado? Y habrá que analizarlo. Digo, ¿por qué se espera a un próximo periodo si se puede hacer en este periodo? Y bueno, cuando Delgado sea presidente, vemos, yo vengo hoy como referente de seguridad programático de la candidatura de Delgado. Luis Calabria, referente programático de la candidatura de Delgado, muchísimas gracias por estos minutos, volvemos a conversar en cualquier momento. Siempre un gusto. Gracias por venir. Hacemos un corte, ya venimos al regreso, vamos a tener una mesa sobre las modificaciones que pretende hacer el gobierno en la ley de violencia basada en género. Vamos a recibir por un lado al integrante de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagundes, y por el otro a Carolina Camilo, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio. Ya volvemos.